Hola chicos, hoy estaremos hablando de Satsuma Pharmaceuticals, sede central de Satsuma, California. Código de Satsuma STSA. Precio de inversión de STSA es ahora de 7.22 dólares. Aquí está el gráfico de precio histórico de Satsuma de 2 años. Si estás aprendiendo como yo sobre las acciones, no olvides suscribirte. Asegúrate de revisar la descripción del video para obtener más información.